Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Levanta esas palmas para el Señor en esta noche ¡Fuertes para el Señor! ¡Ahí estoy! Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Aleluya, Señor Te adoramos, Padre Te adoramos, Señor Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz podré cantar Contigo siempre Quiero estar Es muy feliz Podré cantar Y siente la presencia de Dios De la libertad en esta noche Si el Espíritu Santo te hace llorar Llore, que no te dé vergüenza Es el Espíritu Santo que está tocando Aleluya, Señor Toca, 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 toca Ahora, 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 Espíritu Santo Ahora, Espíritu Santo Llena a tu pueblo con el poder de tu Espíritu Santo Aleluya, Señor Santo es el nombre, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Cuánto te canto, te siento en mí Las aflicciones de mí se van Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Contigo siempre Siempre Quiero estar Y muy feliz Y muy feliz Podré cantar Dicen Dicen Aleluya Dicen Aleluya Dicen Aleluya Gloria a Dios Te adoramos, señores Y a su nombre Y a su nombre Te adoramos Te adoramos Podré sentir la presencia de Dios En esta noche Dicen Aleluya Dicen Aleluya